Secretos creativos de ideas al aire Con esto empezamos el sexto episodio de la segunda temporada de los secretos creativos y el secreto creativo de hoy dice así La mente es para tener ideas, no para guardarlas Esta frase, desde que la vi por primera vez, se me quedó grabada Es de David Allen, David Allen es un gurú de la productividad y además es autor de libros muy famosos como Getting Things Done, Ready for Anything y Making It All Work De hecho él tiene un podcast que se llama GTD Estas siglas tienen que ver con Getting Things Done, son las tres letras de Getting Things Done Es una metodología que bien vale la pena adoptar Yo la uso constantemente y me ha servido muchísimo como para aterrizar ideas o por lo menos mantener en juego tantas ideas que luego se nos ocurren a los creativos o si tal vez tienes dificultad para generar ideas esta metodología te permite administrar diferentes cosas que suceden en el día como para organizarlas y darles forma La metodología de Getting Things Done viene totalmente explicada en el libro en el primer libro que se tradujo al español como Organízate con Eficacia y Ready for Anything se tradujo como Sé Más Eficaz Desde mi punto de vista ninguno de estos dos títulos le hace honor al título original pero bueno ese es otro tema, siempre hay interpretaciones y creo que lo hubieran podido echar un poquito más ganas con los títulos En fin, ya lo dije, me puse reactivo, disculpa a todos ustedes Vamos a hablar un poquito de la metodología de Getting Things Done De alguna forma, David Allen combina todo este asunto de productividad con artes marciales y con temas zen Entonces, una de sus filosofías es tener paz mental a través de liberarte de todos estos pendientes que tenemos en la mente y vaciarlos en un sistema Su sistema o su metodología consta de cinco pasos El primero es capturar todo, absolutamente todo anotarlo y sacarlo de la mente Dos, es clarificar cada uno de estos puntos qué significa y qué tengo que hacer al respecto Tres, el paso número tres es organizar todos estos pendientes en un sistema que él explica en Getting Things Done Cuatro, es reflexionar sobre estos pendientes y revisarlos frecuentemente Y por último, cinco, ponerte a ejecutar o hacer estos pendientes Recuerda, la mente es para tener ideas y no para guardarlas Soy Tomás Lash, que las ideas te acompañen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video